El estado de Florida registró un nuevo récord de casos diarios de COVID-19 con más de 3.000 este jueves, los cuales no solo ponen en duda la repertura económica que avanza a mitad de camino, sino que ofrecen argumentos para modelos académicos que sitúan al estado del sol como el siguiente foco de contagio en Estados Unidos. Y es que el número de casos confirmados de coronavirus registrados en Florida en las últimas 24 horas llegó a 3.207, el segundo récord de esta semana después de los 2.783 del martes. Hasta el momento, ya hay un total de 85.926 casos desde el pasado 1 de marzo, de los cuales 3.061 han resultado fatales según datos del Departamento de Salud Estatal. Además, en el último día se produjeron 43 fallecimientos a causa del virus y más de 12.500 hospitalizaciones totales, lo cual comienza a preocupar a los expertos ante un posible colapso del sistema sanitario. A nivel estatal, el Departamento de Salud de Florida ha realizado más de medio millón de pruebas a la población y el 5,7% de estas han sido positivas. Desde hace dos semanas, los casos han aumentado diariamente superando el millar. Sin embargo, el gobernador republicano, Ron DeSanti, se mantiene en su plan de reapertura por fases y asegura que no dará marcha atrás. Además de Florida, nueve estados del país han alcanzado esta semana cifras récord, entre ellos Alabama, Arizona, California, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur y Texas.